Bajo un limonero enterrarán mis huesos, sobre un césped crecieron mis pies. No hay un solo día en que no piense en ellos, aunque se deshora que no van a volver. Sobre el cielo voy, escribirán mis versos, sobre las canicas, sobre la pared. Que con el balón tiznábamos de negro, para que Ana saliera y echara a correr. Quiero un ABH pa' tirarme al suelo y un amor secreto como el de mi niñez. Quiero un tirachinas, quiero unas olimpiadas. Quiero a David Sumar en cintas de casé. Quiero una lima, un crujío en la cara. Y un malos diez cambio, si me tengo que poner. Quiero hacer carreras de zapateros con alas. Quiero unas chapas antes de comer. Quiero una pelea con los de la plaza. Quiero unos petardos, unas trullas y un cordel. Nunca estaré roto, solo sordo o ciego, porque a mi patio, en mis sueños volveré. Quiero una pelea con los de la plaza.